El lanzamiento de Cabrera de vuelta para este tiro de esquina que corresponde para el cuadro hace ya, coloca el pase para Néstor Cáceres, atención, coloca el centro, golpe de cabeza de Blas López en las manos de Fernando Rizzo, de vuelta a la llegada del Atlético Santa Rosaldo Sí, así justamente un partido bastante... El lanzamiento de Cabrera de vuelta para este tiro de esquina que corresponde para el cuadro hace ya, coloca el pase para Néstor Cáceres, atención, coloca el centro, golpe de cabeza de Blas López en las manos de Fernando Rizzo, de vuelta a la llegada del Atlético Santa Rosaldo Sí, así justamente...